Insistes en no contestarme. En ocultarme la verdad. La excusa de no querer presionarme te ha funcionado por un tiempo, pero ya no. Y preciso saber qué te ocurre. Entiendo que la guerra supuso un gran trauma para ti. De verdad que lo entiendo. Pero tanto como para no poder llevar una vida normal. ¿Quieres saber la verdad? Sí. La verdad es que hago todo por ti. Y tú, en vez de agradecérmelo, te creas ridícula, sospecha, sin ningún fundamento. Sin fundamento, dices. Ildefonso me ofrecía a ti sin tapujos. Y tú me despreciaste. No. Eso no es verdad, Camino. Yo te amo. Pues el amor entre esposos requiere de algo más que solo cariño y respeto. ¿Acaso buscas otra cosa? ¿No soy de tu gusto? Claro que sí. Pero no puedo permitir que te entregues a mí por obligación o por compasión. Yo necesito que sientas lo mismo que siento yo por ti. Camino, yo te amo. Puedes decirte lo mismo. Descuida. No hace falta que contestes. No es la primera vez que te declaro mi amor y, a cambio, solo obtengo tu silencia. Ildefonso, yo solo pretendo... No te justifiques. Te comprendo. Pero, ¿de verdad me crees capaz de permitir que te entregues a mí cuando ni siquiera eres capaz de mirarme la cara y decirme que me amas? No. Hay algo más. Algo que te empeñas en ocultarme. Algo que creo que merezco saber. Pues ahora no puedo decírtelo. Todavía no. ¿Y cuándo? Camino, creo que he mostrado sobradas muestras de paciencia contigo. Te puedo pedir que lo seas tú un poco conmigo. ¡Basta ya de preguntas! No puedo corresponder tu curiosidad. Igual que tú tampoco puedes corresponder, mi amor. Le agradezco que haya venido, Herminia. Revisaré sus credenciales. Y si finalmente es elegida como criada, contactaremos con su agencia. Le acompaño a la puerta. ¿No la ha convencido como candidata? Me conoces bien. Y aunque viene de la agencia que me recomendó Felicia y con muy buenas credenciales, es demasiado joven. Como el resto de las candidatas que han venido. ¿Desde cuándo la juventud es un defecto? Si lo es, si pretendes que sea capaz de llevar una casa con responsabilidad y experiencia. A usted lo que le gustaría es tener en España una criada como la que teníamos en México. Y creo que debería ir olvidándolo. Jamás encontrar a alguien como Engracia. Engracia valía su peso en oro. Era una excelente criada. Para mí era casi una madre. Siempre me trató con gran cariño. En ocasiones demasiado. Ese era su único defecto. Te consentía y te encubría en exceso. No se lo tiene en cuenta. ¿Cómo podría perdonárselo, Anabel? Siempre le tuve mucho aprecio. Pero debí ponerla de patites en la calle cuando descubrí que gracias a su silencio... Padre, por favor, no siga. Lo que sucedió pasó hace mucho tiempo. No es lo suficiente como para olvidarlo. Lo que hiciste en México con la ayuda de Engracia aún me duele, Anabel. Como una herida abierta. Ella no tuvo culpa alguna. Fue culpable de encubrirte. Engracia era una excelente criada. Una mujer hacendosa que llevaba la casa como un reloj. Pero permití que rebasara todos los límites convirtiéndose en tu cómplice. No quiero una criada como ella, Anabel. Quiero a alguien que sepa mantenerse en su sitio. Debe ser una nueva candidata. Anabel, te presento a Soledad. Soledad... López. La envían de la agencia. Bienvenida a nuestra casa, Sole. Soledad. Si no le importa. ¿No es como las otras candidatas? No sé a qué se refiere. ¿Le habrán comentado en qué consistiría su trabajo? Soy viudo. Mi hija Anabel y yo acabamos de regresar de México. Padre, no creo que precise darle tantas explicaciones. No es de buena educación interrumpir a su padre mientras habla. Perdón. Lo siento. Siento... la intromisión. Pero para mí es muy importante la buena educación. No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Y dígame... ¿Cuándo podría comenzar a trabajar? Anda. ¿Cuándo podría comenzar a trabajar?